que tal a todos amigos muy buenas noches gracias por acompañarnos bueno en esta tarde muy calurosa todavía aquí en nuestra ciudad de monterrey pero con la mejor la mejor actitud el mejor ánimo de platicar aquí con nuestra invitada la querida lis santos gracias por acompañarnos perdón la travesía la verdad es que tuve que atravesar las cuevas y luego los murciélagos y pelear contra momias y contra el tráfico nada más entonces espero mis disculpes pero en los aquí después de que no nos encontramos que estamos por allá pero aquí estamos con nosotros muchas gracias al contrario por invitarme me siento muy halagada de estar aquí muchas gracias y bueno una travesía pero aquí estamos una travesía completamente realis bueno una de las razones que nos tiene aquí obviamente es platicar sobre el proceso por el deporte el tema fitness el tema de las competencias bueno platícanos de dónde viene ese origen o sea por qué porque te interesó involucrarte en este mundo del fitness de las competencias ahorita hablamos pero el tema del fitness por qué te interesó bueno la verdad es que así resumido pues yo quería ocupar mi mente en algo pero no no era muy dada como de si me gusta mucho estudiar y todo pero ya tenía la facultad la preparatoria dice algo diferente dije me fui por lo fácil dije el gimnasio porque lo tengo cerquita y terminó apasionándome inmensamente este de inicio solamente era el deporte no era tan entregada a las comidas etcétera ya me fui fui conociendo más y me fui enamorando más al grado de ya querer competir y entrar más a fondo oye entonces ya entrado en gastos y a fondo en esas competencias bueno cuál fue tu experiencia cuál ha sido esa experiencia tuya naturalmente que el resultado dice o siempre buscamos el ganar y el ser el número uno lo conocemos y eso nos motiva y nos lleva a superar nuestros límites pero cuál ha sido tu experiencia en ese tipo de conferencias y por qué no ha sido el aprendizaje el aprendizaje es que realmente uno puede cumplir lo que se proponga realmente si es un tema mental emocional sobre todo yo creo que si entra mucho ese juego de emociones cuando uno está en preparación porque tienes hambre porque tienes sed porque estás cansado pero luego a pesar de todo tú dices pues yo quiero llegar ahí independientemente el lugar sea primero segundo tercero tú quieres llegar ahí y el llegar ahí ya es ganar o sea de verdad ya es ganar entonces yo creo que no es tanto disfrutar el llegar sino el proceso es lo que más disfruté al menos yo en lo personal y varias de las personas que conozco de este mundo coinciden conmigo de decir es que el proceso es lo que uno disfruta realmente no tanto el pisar la tarima no tanto el premio el trofeo no o sea es el proceso lo que uno vive cómo te encuentras a ti mismo cómo conoces cómo ves tu cuerpo cómo va cambiando día tras día y cómo le echas ganas a pesar de que tengas mil cansancio a pesar de que tengas mil antojos tú tratas de el cien el cien siempre entonces yo creo que es el proceso fue mi premio o sea más allá de llegar fuertes ahora hay procesos de recuperación de recuperación de recuperación de una lesión te ha tocado pasar por alguna lesión específicos reales sí de hecho hace algunos meses tuve una cirugía por una lesión precisamente este realmente no fue por el deporte yo la traía de antecedentes pero pero pues con el gimnasio por lo tan agresivo como fue prepararme para una competencia pues digamos que adelante esa cirugía pero bueno gracias ya ya estoy aquí nuevamente estoy retomando me ha costado mucho mentalmente emocionalmente porque era algo que siempre me ha apasionado entonces el dejar de hacerlo por salud sí fue muy complicado pero retomar lo que tiene me contesta y te va a preguntar eso o sea si ya ya estás completamente sana que es la respuesta es sí pero me parece que ya ya estás vamos volverás a tus internamientos así es pero el volver por obviamente de reactivarte como tal o realmente volverás a competir a competir ahorita cuál sería ese objetivo más recuperarte a ti o otra vez de una forma más intensa volver a competir o sea cuál sería ese objetivo hasta ahora por el momento es recuperar un poquito la masa muscular que perdí este por el tema de la cirugía pero realmente competir si están mis planes más no sé si vaya a ocurrir este año no sé si va a ocurrir el próximo espero y sea muy pronto la verdad es que me apasiona muchísimo ese tema este pero por el momento es recuperar fuerza recuperar masa muscular y pues como dices recuperar al Liz sí no no sé que te vas a recuperar y lo estás haciendo de una manera estupenda y bueno hombre pues creo que muchas cosas buenas vendrán y obviamente para ese cierre de año pues bueno vendrán esa versión de Liz una manera pues Australia recuperada mejora en el que todos acuerdos pero ojalá ojalá que esa recuperación sea pues si no lo antes posible pero que se evaluamos pero que sea de la forma progresiva que lo estés logrando y que podamos que te vea mucha gente entre las La verdad es que no. La verdad es que no, a pesar de que han sido procesos muy difíciles, sobre todo por el tema de salud. Pero la verdad es que no ha cambiado absolutamente nada porque gracias a todo eso soy quien soy ahorita y quiero mejorar quien soy ahorita todavía. Entonces la verdad es que cambiar algo, no. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar el calor, no vamos a cambiar los de lugar, eso es lo que debemos de hacer. Eso sí, feliz. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias. Bueno, vamos a tomarnos el café o la bebida porque ya se está calentando. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.